Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. ARBA Bien, profesor Ricardo Palacio, bueno, mañana jueves arranca la edición 2013 de los Juegos Buenos Aires en la provincia. Sí, justamente. Etapa local. Etapa local, justamente con el atletismo. Uno de los deportes más fuertes que tenemos nosotros, el atletismo convencional, donde hay una gran cantidad de inscritos. Realmente en tan poco tiempo se han superado las expectativas que teníamos. Realmente, bueno, pero Mercedes siempre así. Los jóvenes, los niños de Mercedes son de participar en esta clase de torneo, sobre todo en los Juegos Bonaerenses. más allá que saben que no hay etapa provincial. Eso no hizo mermar la cantidad de inscritos. E inclusive fue tan poco, tan corto del tiempo que, bueno, pensábamos que iban a ser muchos menos, pero no. Realmente los profesores trabajaron muy bien, muy rápido. Así que se han acercado las planillas. Y bueno, estamos finalizando el tema de planillajes. Y bueno, hoy lo terminamos y mañana ya empezamos. Es así. Y el viernes tenemos la reunión de la región para definir dónde se van a jugar los regionales. A ver, para mañana, cuando hablamos del atletismo, hablamos de qué disciplinas. Hablamos de todo el atletismo convencional, tanto menores, cadetes, juveniles, varones, mujeres, el cross y también la posta. Eso se va a hacer todo mañana. A partir, desde las 9.45, hay que reinscribirse anteriormente, así que a partir de las 9.00 ya estamos reinscribiendo. 9.45 van a empezar las pruebas de 80 metros. Y ya finalizamos, el horario tenemos alrededor de 15.30, 15.45, las postas, que sería lo último. Así que, pero bueno, o sea que va a ser un día a todo atletismo. Ojalá que el tiempo acompañe, que no sea como el de hoy. Y bueno, las mejores expectativas para una gran cantidad de jóvenes que se han anotado. Y bueno, y después paramos, porque bueno, se viene, saben que el predio está abocado a la fiesta nacional del salame. Y bueno, volveremos en septiembre con el voleibol, pero en el podeportivo del CEF número 40, que esto va a ser el 3 de septiembre. Lo de mañana se aceptó acá en el ex Martín Rodríguez. Todo acá en el podeportivo a cielo abierto, acá en el ex Martín Rodríguez. Entonces, bueno, y después, como te dije anteriormente, se pasa al 3 de septiembre ya en el CEF 40, que va a ser voleibol. Y el viernes 23 tenemos la región quinta, que te decía recién, que es donde pertenecemos ahora, ya no pertenecemos más a la región décima. Ahora es la quinta, donde se juntaron la décima y la décima primera, y ahora formamos una sola. Ahora son 14 ciudades donde nos vamos a poner y a sentar a discutir el tema de quién hace los regionales, en dónde, más allá de que este año hay muchos menos deportes o disciplinas, que en años anteriores la cantidad fue muy buena. No solamente deportes, sino también viaja cultura y también los mayores adultos, que también tienen que poner y fijar sus fechas y sus lugares regionales. Como siempre es muy amable. No, gracias a ustedes.